Hola, ¿qué tal? Hoy he querido centrar el Pixel 4K en Nintendo, que al parecer tiene planes e ideas muy interesantes para la saga The Legend of Zelda. ¿Queréis saber más? Pues empezamos. El pasado 14 de junio Nintendo sorprendía a la comunidad de jugadores en su Three House de L3 con un nuevo Zelda, Breath of the Wild, que pronto se convertiría en uno de los juegos más populares de la feria. Un título que encantó a los seguidores de la saga gracias a su extensión, pues nos hallamos ante un juego de mundo abierto centrado en la exploración y el farmeo, donde influyen factores como la disposición de los escenarios o los cambios climatológicos. Aunque otro de los puntos más interesantes de esta entrega es su diseño, al que muchos han comparado con el mítico Shadow of the Colossus o sus mecánicas, pues Link ahora es capaz de recolectar comida y armas o cazar. Un título espectacular que no veremos hasta el año que viene en Wii U y Nintendo NX y que según ha firmado el propio Aonuma estará centrado en el single player, aunque podremos desbloquear un compañero gracias al amiibo de Wolf Link. Sin embargo, el creativo también ha admitido que le gustaría coger todo lo que ha aprendido con Breath of the Wild y trasladarlo a un Zelda con multijugador. Para ello ha puesto el ejemplo de Triforce Heroes, que seguía un poco la estela de Force Wars y además tenía multijugador. Sí, Aonuma ha planteado esta posibilidad tras recordar unas declaraciones de 2013 en las que decía que le gustaría reformular los pilares de la saga de Legend of Zelda y dejar que los jugadores completasen dungeons y mapas en cualquier orden. Veremos qué ocurre finalmente con esta idea y si Breath of the Wild se lanza en la fecha estipulada, pues las entregas de las sagas siempre suelen sufrir algún retraso. En este sentido, tanto Aonuma como Shigeru Miyamoto han explicado en otras entrevistas por qué sus juegos suelen retrasarse y la mayor parte de las veces suele derivarse de la necesidad de incluir cosas nuevas y sobre todo decidir cuánto tiempo va a llevar hacerlas. Aunque otra de las causas más comunes es decidir la dirección que va a tomar un juego y una vez pactado materializarlo, un proceso que puede llevar desde los seis meses hasta el año. Los propios creativos reconocen que preferirían no poner una fecha exacta de lanzamiento, pero es algo imprescindible. Además, Breath of the Wild es diferente al resto de capítulos de la saga debido a su amplitud, la implementación de los gráficos o la IA, por lo que es comprensible que el proceso se esté alargando más de lo esperado. En fin, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que el nuevo Zelda llegará a tiempo? ¿Os gustaría ver un nuevo capítulo centrado en el multijugador? Ojito porque Overwatch, el nuevo shooter de Blizzard, ha generado en tan solo una semana del mes de mayo 269 millones de dólares en beneficios gracias a los micropagos, es decir, las cajas de botín que podemos comprar para obtener skins, poses o gestos, entre otras muchas cosas y que también podemos conseguir subiendo de nivel, aunque invirtiendo mucho más tiempo. Pero ahí no queda la cosa, pues Overwatch es el quinto juego más jugado en las principales plataformas de streaming, bastante por delante de otras propuestas similares como Battlebone, el shooter de Tech2 que se lanzó casi al mismo tiempo y logró en el mismo periodo 11 millones de dólares centrados sobre todo en el ámbito digital. En fin, veremos cómo siguen evolucionando los siguientes meses. Por supuesto, el pixel de hoy no podía terminar de otra forma, sino recordándoos que ya han empezado las rebajas de verano de Steam, por si todavía queda algún despistado que no se haya enterado y lo hacen por todo lo alto con auténticos descuentos. Por ejemplo, NBA 2K16 cuesta tan solo 9,99 euros y podéis conseguir toda la saga Deus Ex por poco más de 8 euros, aunque tampoco faltan juegazos como Doom, que reduce su precio a 35,99, The Witcher 3 a 24,99 o los 5 capítulos de Life is Strange por 10 euros. ¿Qué más se puede pedir? Hasta aquí llega el Pixel 4K de hoy. Como siempre, os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios, preguntas o sugerencias tanto a través de Zona Foro como de YouTube y, como no, recordad darle a like y a subscribe para que nuestro programa y el canal sigan mejorando. Muchas gracias, un saludo y hasta lunes. ¡Gracias!